Yucatán y Quintana Roo son los estados de México conocidos por sus sorprendentes cenotes. Podríamos pensar que no hay ningún otro lado, pero de acuerdo con el Inegi, el Zacatón es el cenote más profundo en México y, orgullosamente, se encuentra en el pueblo donde crecí, Aldama, al sur del estado de Tamaulipas. Con 339 metros de profundidad, es considerado como la cima llena de agua más profunda del mundo. El Zacatón forma parte de un sistema de cimas y cavernas con agua que se encuentra en el rancho La Azufrosa y, como el nombre sugiere, las aguas de este lugar contienen importantes concentraciones de azufre. Desde que se supo de su existencia a nivel global, el Zacatón atrajo a los buzos más osados del planeta, que realizaron expediciones para intentar llegar hasta el fondo. La doctora Ana Kristovich alcanzó los 168 metros de profundidad en 1993. Un año más tarde, Jim Bowden estableció un nuevo récord con 281 metros y Jake Slade murió intentándolo. La poza de El Zacatón tiene 110 metros de ancho. El nombre de El Zacatón proviene de las islas flotantes de Césped que se mueven de un lado al otro cuando el viento sopla. Un bello paisaje que invita a ser plasmado en una fotografía para el recuerdo. En 2007, la NASA envió un robot a explorar El Zacatón, el cual tiene varias misiones. La primera era conocer la profundidad exacta del cenote, que hasta entonces seguía siendo desconocida. Después, se buscaban muestras de vida microscópica en el lecho. Finalmente, se utilizó como prueba para desarrollar un vehículo que pudiera algún día explorar Europa y la luna en Júpiter. El día de hoy, ¡vamos a esta aventura, familia Casoliver, al Zacatón! Hola, ¿qué tal a todos amigos? Familia Casoliver, el día de hoy nos encontramos en Aldama, Tapolipas, un lugar súper extraordinario. Que, bueno, como ya se lo he dicho anteriormente, pues yo crecí en este lugar de Aldama. Y saben que últimamente se le está dando mucha difusión a uno de los lugares emblemáticos, una de las estrellas extraordinarias en Aldama, que es la Posa del Zacatón. Y para venir a conocerla, tenemos que venir aquí a lo que es el Rancho BioAventura, que es este que está aquí. Bueno, aquí están los logotipos. Y ustedes se van a dar cuenta porque van a encontrar estos postes. ¡Qué buen servicio! Y de este lado, bueno, así que ya le di el camino, en lo que él venía presentando. Este, y bueno, ¿qué son los horarios que tenemos aquí? Y bueno, aquí nos dicen los horarios, las cuotas también, para que ustedes estén conscientes de eso. Y pues, este, cuota para vigilancia, este, peatrón 70 pesos, nos dicen ahí, autos y camionetas, 250, autobús corto, 500, autobús largo, 750, grupos por persona, dice 200, 200 pesos. Ok, por persona, cuando son en varios grupos, no entiendo eso. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, anotar placa y descripción del vehículo. Y pues, de este lado nos dice que acceso vehicular y peatronal, asesoramiento a la posa de la pilita, observación de la naturaleza de este lugar. Y dice que incluye posa de sacatón, posa del caracol, posa verde, posa de cristalina, posa de la sobrosa y cavernas. Es peatronal a su riesgo, visita y observa ordenamientos ecológicos, que actualizan su entorno. Y los horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde hasta 6 domingos, ok. Y bueno, eso es todo lo que tenemos aquí de información ya para entrar a lo que es este Rancho Bioaventura, aquí en Alago Atomalipo. Así que síganme, porque vamos a conocer qué nos prepara esta pardosa experiencia, esta épica experiencia, aquí en el canal. ¡Vamos a las pozas! Pues, familia Casoliver, por fin llegamos después de varios kilómetros de haber pasado para poder llegar a este lugar. Llegamos a lo que es la posa del sacatón aquí en Aldama Atomalipas. Y esto que está a mis espaldas, como ustedes pueden darse cuenta, es lo que es la gran posa del sacatón. ¿Por qué la posa del sacatón? Bueno, porque cada uno de estos círculos que están perfectamente diseñados aquí en este lado, como ustedes se pueden dar cuenta, son sacates. Quedan, a lo largo del año, están como... ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Círculos, vaya, perfectos. Y el sacatón, pues porque toda la posa, este cenote... De hecho, les tengo que contar esto, porque en Yucatán hay muchos cenotes. Sin embargo, en Tamaulipas, el único cenote, creo que es uno de los más grandes del mundo. La NASA ya vino aquí a investigar cuánto está de profundo. Y dicen que, bueno, el robot llegó a los 300 metros, me parece. No sé si haya más profundidad hacia abajo. Sin embargo, el robot de la NASA, el Dester no sé qué, bueno, es el que llegó. Y, pues, el día de hoy tenemos la oportunidad de poder aquí estar apreciando esta majestuosidad de la naturaleza. Como ustedes se pueden dar cuenta, la verdad está súper, súper impresionante. Está súper chidísimo. Y ahí se pueden dar cuenta de toda esta rueda que hay. Está grandísima. Y junto a ello, pues, están acá los sacatones, como ya se pueden dar cuenta. Que por eso es la gran posa del sacatón. Así que vengan a esta parte de Aldama para que ustedes la conozcan. Se tomen fotos de este mirador. Y también ahorita vamos a conocer porque aquí hay varios lugares, como las cavernas, la posa de la pilita, la posa verde y demás cosas. Y demás posas aquí que hay en Aldama. De hecho, esta también es una de las, como, cosas extraordinarias. Que fue de parte de las, como, estrellas del Bicentenario, algo así. Que se le dio mucha difusión. Y que realmente, pues, es un paisaje natural muy, muy padre. Así que les dejo con algunas imágenes para que ustedes las, las disfruten. Oigan, dentro de lo que estamos aquí en nuestra épica aventura, pues, estamos perdidos. Estoy caminando aquí en estas vereditas. Y, pues, de este lado, creo que está aquí cercado. Porque dice aquí que es propiedad privada. Obviamente ya entramos. Hicimos nuestro pago, eh, para que decirles a todos ustedes que, pues, no andamos ilegales. Aquí adentro de la propiedad. Oh, 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 oh. Y mi mochila. Es lo que más siento. Porque se maltrató. Y, pues, vamos a avanzar. Ya que además aquí donde están los, los carros. Y la posa de este lado. Y, pues, hoy está la siguiente meta. Es ir a las cavernas. Así que, vámonos 346 minutos más tarde Oigan, luego de andar perdido Pues, por fin Llegamos a lo que es la Entrada a los cuarteles Los cuarteles es como esas cavernas Que se hacen en la naturaleza Y que son como unas cuevas que hay aquí En Aldama, creo que son hacia abajo Hay muchas fotos chidas Ahí en internet, pero vamos a ir a constatar A verlas, a conocerlas Y sobre todo, para que ustedes también disfruten Esta épica aventura conmigo Así que vamos a ir a los cuarteles de aquí No puse el sacatón de todo lo que es aquí Ya vamos entrando ¿Sí, está fresco? Buen, bien, chido Guau Sí, claro Guau, amigos, por fin llegamos a lo que son los cuarteles Mira nada más, guau Guau Que chido Aquí se quiere una foto Aquí se quiere una foto A verlas, sí, está fresco Guau Buen, guau Qué chido Buen, guau Buen, guau Buen, guau Buen, guau Buen, guau Buen, guau Qué chido Pensé que me había caído un pozo Por un fomento No puedo creer Oigan amigos, ¿saben cómo se ve? ¿Vean? ¿Cómo? No sé si se alcanza a ver en la cámara Cómo brilla Ala, qué material es ese Sí se alcanza ¿Mejor para nada? No, no puede ser Se me amarilló Sí, pero no, debe ser un mineral Mira acá también, mira, se ve chido Mira No se alcanza a ver Pero está bien brilloso Ah, se ve chido Se ve padre Aquí se ve como que se le hubieran roto aquí con algo Llevados Vamos a llevarnos un pedacito Miren, miren Me gusta Wow Vamos a caminar Voy, voy para allá Espérense Espérense Espérense, espérense Porque vamos Vamos, come on Vamos Ah, qué chido Pero no se alcanza a ver No se alcanza a ver ¿Qué era el cosmo? Alú, sale esto Oye Oh, qué Wow Qué chido Oigan, aquí se alcanza a ver Irka Alcanza a tocar el techo Alcanza a tocar el techo Wow, literalmente estamos abajo de la tierra Wow Guau, 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 sí, de aquel lado, ¿de acaso a ver? Allá, al fondo, guau, 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 pero acá ya no se puedes parar, eh, ala, a ver, acá sigo, estoy viva, ¿sí? Que todo sale en la grabación y todos me echan a perder mi video, ¿por qué no puedo grabar un video? ¿por qué no puedo bajar con gente normal? Vijo, ¿por qué no es normal, cierto? No encuentro fallas en su lógica, mira, ven por acá, no puedo bajar por la grama, es que no te puedes parar aquí, sí, aquí sí, está súper, amigos, súper bajito el, el techo, como se pueden dar cuenta, Mira nada más, literalmente estamos aquí agachándonos, estoy súper agachado porque, este, guau, este pasadizo sí está muy chiquito, literalmente hay de todos los tamaños Y ya nos dimos cuenta que esto es como la cueva para los enanitos, aquí yo creo que salen los, ¿cómo se llama? Los guenditos Los siete enanos Que no es guendito Está chido ¿No avanza? No, ya no, ya hasta aquí llego ¡Ay, Claudio! ¡Todavía sigue! Sí, 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 ya, me voy a, vente que me voy a hacer ¡Muy lo que! Vas a ver a quien tuve, aquí va a salir en el video que lo estás aclamando ¡Ay, mi espalda! ¡Wow! Este está de más chiquitita la cuevita, mira nada más Esa es para gente más chiquitita No, ese ya no es para enanitos, ni para duendecitos, ese es para pitufos Ahí vive Gardamel y papá pitufo Ajá Yo pienso que sí llegamos a la otra Ah, pues dijo la señora, pero de aquel lado No sé Bueno, ya vamos a salir Vamos a salir a la cueva ¡Wow! Esto es chido No es que está en la oscuro, pero está así chaperito Pero está fresco, está chido No es que está chido Esta es la otra Cueva que nos decían De los Cuarteles Ah, esa es la que se conecta Con aquella, pero pasa por aquel lado Guau Guau, guau, guau Guau, literalmente aquí, guau, estamos Abajo de la tierra Está muy chido Guau, que está apareciendo esta épica aventura Aquí en los cuarteles de Aldama La verdad que sí, está súper genial Mira nada más este árbol Las raíces Guau, está en la parte de arriba Eso está bien chido Qué padre Mira si me parece conseguir ahora aquí Mira Qué bonito Está bonito ya, ¿no? Que acá rellenos a un lado Era un espacio grande, así grande Que yo dije Sí, está más grande Que era muy grande Esa está la otra Es para salir a otra cueva Es la misma que estábamos ahorita La señora dijo que conectaba igual Guau Guau ¿Lo puedo apacar? Ven, Claudio ¿Qué es esto? Ah, no Una raíz Pero parece, mira Félix Una raíz del árbol Mira, creo que ven Voy Guau Hola amigos, pues llegamos a lo que es la poza verde, me parece, o poza caracol, algo así. Ahorita vamos a enseñarles qué es lo que hay aquí abajo. La verdad está súper chido, miren, voy a bajar todas estas escaleras, como ustedes se pueden dar cuenta, que vamos a ir bajando. Wow, está súper, súper chido, está súper chido, como para meterse. Wow, miren nada más, está chidísimo. Este es como parte de un mirador, y de este lado vamos a encontrar ya turistas, hasta aquí nada más, pero está chido. Wow. Wow. No, no la voy a tocar. Porque esta, amigos Es la mala mujer, es la hortiguilla Que le llaman Y esta, este Miren nada más lo que tiene, puras espinitas No sé si la alcanzan a ver Y esta hierba es Pica horrible No debo tocarla No, no debo tocarla Pero está súper, súper chido, así que si Odian a alguien, regálenle un ramo de hortiguilla Este consejo les doy porque su amigo Claudio Kazuki, yo soy Síganme para más consejos de amistad Y ya Charly está ahí, se anima a grabar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Puedo ir a ventar! ¡Muchas gracias! ¡Ahora vamos! ¡Otro eh! ¡Muchas gracias! ¡Ya! ¿Te hagas más? ¡Muchas gracias! ¡Por favor de Jesús! ¡Ya vayamos! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.